Exactamente, bueno, agradecido a nosotros de que nos vengan a visitar. El agradecimiento también a la gente que hizo posible que FASCRED hoy esté en esta esquina tradicional, como vos decís. Estamos arrancando ya hace unos 10, 15 días acá en esta esquina, de 9 de julio y 25 de mayo. Por las dudas aclaro, frente a IAPO, como mucha gente me dice, frente a IAPO estamos... Acá estamos brindando el servicio de siempre con la mejor atención, nada más que estamos más cómodos. Tenemos más espacio para brindarle a la gente. Los servicios que la gente ya está acostumbrada, los seguimos dando de la misma manera, pero en un lugar más amplio, más cómodo, como para que la gente se sienta bien a gusto. También aprovecho para agradecer a los comercios, que son los que hacen posible que FASCRED sea lo que es hoy en día en San Justo. Ya 16 años instalados en San Justo, gracias al comercio que creyó en nosotros y que nos apoya día a día. Bueno, recién me hablaba un poco, que se van a encontrar específicamente con lo mismo que brindaban en cuanto a los servicios en las otras instalaciones. ¿Los horarios vendrían a ser exactamente lo mismo igual? Exactamente, nosotros estamos todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20. Los servicios son los mismos, aprovecho para decir, seguimos dando préstamo, tenemos la línea de préstamo, para toda la gente, sea con recibo, sin recibo. Tenemos también el tema del FASBONU, que es un servicio que nosotros le damos a la gente, que puede canjear los puntos, que van, digamos, sumando puntos cada vez que pagan, y esos puntos nosotros después se los canjeamos por premio, que tenemos una góndola acá en exhibición, que también aprovecho para agradecer a Basaremes, que nos brinda también un poco de los productos que nosotros tenemos acá. Así que la gente viene, los canjea y es un servicio más que estamos dando. Así que los esperamos, acá, 9 de julio y 25 de mayo, para que puedan sacar el préstamo, para que puedan acceder al FASBONU, para lo que necesiten, estamos acá.